Por favor pregúntense, ¿por qué es que han escuchado de forma masiva y constante sobre estos supuestos casos de corrupción solo del pasado gobierno? ¿A qué se debe esa diferencia en el trato y la publicidad entre los casos de antes y los casos de ahora? De los más de 100 escándalos y casos de corrupción del actual gobierno que ustedes han escuchado, les aseguro que no vieron en televisión ni en otros medios de comunicación allanamientos o apresamientos. De la mayoría, Jan Alain. De la mayoría se escuchó. ¿Tú sabes por qué se le dio tanta cobertura a tu caso, Jan Alain? Por lo abusador que tú fuiste, por lo déspota que tú fuiste, por lo Dios que te creías. Porque tú eras uno que tú no movías una paja del Ministerio Público sin grabarte y publicitarlo, porque en tu mente retorcida tú entendías que tú ibas a ser presidente de República Dominicana. Que creaste un búnker y le pagaste más de 200 mil dólares a una asesora mexicana, la llevaste a República Dominicana y creaste una división exclusiva en el Ministerio Público para alabar tu figura. Por eso ya... JohnLavy.com. Las noticias como son.